Y excelentes noticias para la ciudad, con 170 propuestas, el Instituto de Desarrollo Urbano cerró ocho licitaciones para construir ciclorrutas, aceras y vías. Para este paquete de obras, la entidad destinó un presupuesto de 172.221 millones de pesos. Desde el Instituto de Desarrollo Urbano señalan que los procesos que entran a la etapa de adjudicación son para adelantar importantes proyectos de infraestructura que darán prioridad a peatones y viciusuarios. Resultado de ese cierre, recibimos en total 170 ofertas de diferentes oferentes, diferentes proponentes. Eso es muy importante para el IDU, es muy importante para nosotros en la medida que nos demuestra que el empresariado, las empresas de construcción e ingeniería tienen confianza en el IDU. De los ocho procesos licitatorios cerrados, cinco corresponden a la adecuación de espacio público y ciclorrutas. De construcción de una vía en la localidad de San Cristóbal para acceso al barrio Vapolas y también contratos para el mantenimiento de espacio público, ciclorrutas y puentes peatonales. En agosto y septiembre se realizará la adjudicación de los proyectos que generarán para los capitalinos cerca de 1.462 empleos entre directos e indirectos, lo cual permitirá dinamizar y reactivar la economía de Bogotá. Lo cual es muy importante en este momento a fin de generar una reactivación del sector de la construcción que ha estado tan afectada en los últimos meses debido al problema de la pandemia. Entre los proyectos que más recibieron ofertas se encuentra también la construcción del canal Molinos, seguido del proyecto de construcción de conexiones peatonales y las obras de las aceras y ciclorrutas de la calle 92 y 94.